Por la agresión que se vuelve a hacer otra semana a los docentes de institutos superiores que los han buscado en semana de representación congresal para que los apoyen en un proyecto de ley para que obtengan un nombramiento. Son más de 20, 25 años que no hay nombramiento. Pero también valorar la responsabilidad de quienes asumen esas responsabilidades en las comisiones, y cumplen con su función. Estamos a puertas de terminar, presidente, y tengo que expresar mi profunda vergüenza ajena e indignación por la agresión que se vuelve a hacer otra semana a los docentes de institutos superiores que los han buscado en semana de representación congresal para que los apoyen en un proyecto de ley para que obtengan un nombramiento. Y muchos se comprometieron, y estoy seguro que lo harían. Pero no pueden emitir ese voto porque solamente ha estado presente la Comisión de Educación. Sin embargo, nuevamente, la Comisión de Presupuesto, sin secretario técnico, sin presidente, sin vicepresidente, sin secretario, nadie que pueda defender el dictamen. Yo creo que ya es hora de poner un alto, presidente, porque a nivel nacional, los docentes de institutos superiores actualmente están siguiendo esta transmisión. Y estaban confiados que la priorización que se hizo para el día de hoy iba a ser atendida. Son más de 20, 25 años que no hay nombramiento. Y esta era una posibilidad. Gracias. Gracias. Gracias.